¿Este es el individuo que le dijo que llevaran a Delfino a Los Álamos? Sí. Le bloqueo el frigorífico, hermano. No entra más nadie. No entra, no sale, se terminó. No es la primera vez ni va a ser la última que se lo hago. ¿No tenés ningún secreto para contarme? Con esto y la denuncia, estamos de nuevo en la cancha. No haga de nosotros que somos los malos de la película. Los malos son los de la patronal.